Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hola, estilócratas. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo del cuidado de la piel, desentrañando secretos y compartiendo consejos que te ayudarán a lograr esa piel radiante y saludable que todos anhelamos. En Estilocracia, creemos que la belleza va más allá de la apariencia. Es una expresión de tu estilo de vida y actitud hacia ti mismo. Desde rutinas de cuidado hasta hábitos diarios, exploraremos cada aspecto para que puedas darle a tu piel el amor y cuidado que se merece. No se trata solo de apariencias, sino de sentirte bien en tu propia piel. Y aquí te daremos las herramientas para lograrlo. Así que prepárate para sumergirte en el mundo del cuidado de la piel con nosotros. Consejos, trucos y secretos que te ayudarán a revelar tu mejor versión. Vamos a empezar este emocionante viaje hacia una piel perfecta. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Rutina de limpieza constante. La base de una piel perfecta comienza con una rutina de limpieza adecuada. Limpia tu rostro dos veces al día, por la mañana y por la noche, utilizando un limpiador suave y adecuado para tu tipo de piel. Esto elimina impurezas, el exceso de grasa y células muertas, permitiendo que la piel respire y absorba mejor los productos posteriores. La limpieza regular previene la acumulación de suciedad y ayuda a mantener los poros limpios, reduciendo la probabilidad de brotes y mejorando la textura de la piel. 2. Hidratación. La hidratación es clave para una piel radiante. Utiliza una crema hidratante de calidad, preferiblemente con ingredientes como ácido y alurónico y ceramidas, para mantener la piel nutrida y equilibrada. Aplica la crema sobre la piel, ligeramente húmeda, para retener la humedad. La hidratación adecuada mantiene la barrera cutánea, previene la sequedad y la descamación, y contribuye a una apariencia juvenil y saludable. 3. Protección solar diaria. La exposición al sol es una de las principales causas del envejecimiento prematuro y problemas cutáneos. Usa protector solar con al menos un factor de protección 30, todos los días, incluso en días nublados. Si estás expuesto mucho al sol, aplica cada dos horas. La protección solar evita el daño causado por los rayos UV, como arrugas, manchas solares y pérdida de elasticidad, promoviendo una piel luminosa y protegida. 4. Dieta equilibrada y nutrientes esenciales. Tu dieta afecta directamente la salud de tu piel. Consume alimentos ricos en antioxidantes, como frutas, verduras, nueces y pescado, para combatir los radicales libres y promover la producción de colágeno. Una dieta equilibrada proporciona los nutrientes esenciales para mantener la piel saludable desde adentro, mejorando su elasticidad y luminosidad. 5. Descanso y manejo del estrés. El sueño adecuado y la gestión del estrés son esenciales para una piel perfecta. Intenta dormir al menos 7-8 horas cada noche. Y practica técnicas de relajación, como el yoga o la meditación. El descanso permite que la piel se regenere y repare durante la noche, mientras que el estrés crónico puede desencadenar problemas cutáneos. Un buen equilibrio contribuye a una tez más radiante. Siguiendo estos consejos de manera consistente, puedes transformar tu rutina de cuidado de la piel y lograr una piel saludable y radiante a largo plazo. Recuerda que la paciencia y la consistencia son clave para obtener resultados duraderos. En la búsqueda de una piel perfecta, la clave radica en la consistencia y el enfoque holístico hacia el cuidado personal. Al seguir estos 5 consejos detallados, desde una rutina de limpieza efectiva hasta una dieta equilibrada y la gestión del estrés, estás construyendo un cimiento sólido para la salud y belleza de tu piel. Recuerda que cada piel es única y es posible que necesites ajustar estos consejos según tu tipo de piel y necesidades específicas. La belleza de una piel saludable va más allá de la apariencia. Refleja tu bienestar general. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.